qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y seguimos con los vídeos tutoriales que les venimos presentando desde hace mucho y bien pues lo que les voy a mostrar aquí en windows 10 es como sacar un respaldo de los controladores sin utilizar ningún programa también les voy a mostrar el comando que les va a servir para restaurar los controladores primero aquí pues le voy a dejar en esta página página que tengo para ustedes aquí voy a dejar todas mis anotaciones es una de tantas manejo una página que es también de cómo se dice por si se me cae esta pues está también esta otra página pero aquí lo voy a dejar todo en los enlaces y sería que era esta pues ya les pondré la otra aquí lo voy a dejar el código con que vamos a ejecutar en el símbolo de sistema que el lindus sería como la terminal nomás ocupamos esto no necesitamos ningún programa para hacer respaldo de los drivers y esto te lo da a los mismos manuales de microsoft de hecho lo encontré en la página oficial de microsoft para sacar los controladores y pues es este código para ver la sentencia para sacar un respaldo por ejemplo está de ism online es por traer y aquí está el destino en el destino pues vendría siendo la ubicación del donde donde van a quedar lo que viene siendo los archivos de los controladores por ejemplo nos vamos aquí disco y aquí podemos hacer una carpeta que se llame controladores y listo que seguiría pues correr este comando lo corremos aquí pero lo tenemos que ejecutar como administrador nos vamos aquí le ponemos cmd y le ejecutamos aquí ejecutar como administrador le damos que sí y vamos a copiar este código copiar y aquí está pegado y en destination le ponemos la letra c porque aquí está la carpeta controladores c controladores entonces ahí lo va pero aquí está con mayúscula y aquí con minúscula quiero que no importa porque es windows pero de todas maneras lo vamos a cambiar le damos enter empieza a correr ahí el el programa y listo aquí creo todos los archivos hasta del virtual box a lo mejor no todos son necesarios pero vale más que sobre y no que falte si le damos propiedades pesan 620 megas casi medio giga y bien y en caso de quererlo restaurar corremos este ese comando realmente nunca lo he corrido pero no creo que me descomponga la máquina le ponemos aquí sé bien aquí como llevo ya lo tengo pues no creo que me marque error pero es más recomendable en lugar de detener bueno es que tiene la ceja y puede que sea por eso dice podemos ver el log en este archivo y aquí nos muestra un log de los posibles errores pero si no le funciona con eso yo no realmente nunca utilizado para restaurarlo desde aquí también quizás es porque ya los tengo pero lo mejor es que se vayan también en administrar dispositivos y si les falta un controlador pues le dan aquí nomás por ejemplo actualizar controlador si está en amarillo le dan aquí en buscar controladores a mi equipo y ya le ponen la carpeta por ejemplo son aquí c y controladores y aquí está y aquí le dan a aceptar y ya va a empezar a buscar y así de fácil bien amigos pues sería todo espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo vídeo no olviden suscribirse comentar y compartir adiós y nos vemos y 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